Vengan para acá, los bailarines. Símbolo rojo. Saiga por favor. Vamos a hacer el sorteo porque aquí en mi poder tengo el símbolo rojo a bailarines. Bailarines. Vamos, ya lo saben. El que saca la bolita roja responde en el día de hoy. El primero debería ser el último. ¿Qué respondió la semana pasada? Al tiro. De inmediato. Ya pues. Justicia, adivina. ¿Se han acabado las preguntas? No, todas las semanas. Por favor, para el rato. Aquí al frente mío. Vamos. Pregunta símbolo rojo, bailarines. Sí, la semana pasada tocó el viernes. Es justo que te haya tocado el día. Pregunta número uno. Para las culturas indígenas, la danza solía ser una forma de... A, lograr algunos ritos mágicos. B, honrar a los dioses. C, ambas alternativas. C. Correcta la respuesta. Así es. Para las culturas indígenas, la danza solía ser una forma de honrar a los dioses, antepasados o simplemente lograr algunos ritos mágicos. Incluso en la Biblia se mencionan celebraciones religiosas con ciertos tipos de bailes. Aunque hubo un tiempo en que la iglesia las consideró inmorales, el cristianismo no logró suprimir los ritos paganos. Muy bien. Pregunta número dos. ¿En qué año, Rodrigo, se utilizó por primera vez la zapatilla de punta? A, 1830. B, 1855. C, 1900. Silencio, por favor. ¿En qué año se utilizó por primera vez la zapatilla de punta? 1830, 1855, 1900. B. ¿La B? B. Incorrecta la respuesta. Incorrecta. La danza en punta se desarrolló en los comienzos del siglo XIX, pero no llegó a ser ampliamente utilizada hasta 1830, cuando la bailarina ítalo-sueca María Taglioni demostró sus posibilidades poéticas. El trabajo en puntas es patrimonio casi exclusivo de las mujeres, aunque los hombres pueden emplearlo al requerimiento del coreógrafo. Pregunta número tres. Sorprendimos a Rodrigo, si hay preguntas, toda la semana, viejo. ¿A qué zona del país pertenece la Sajuriana? Sajuriana, zona centro, zona sur, zona norte, zona centro. Correcta la respuesta. Así es. La Sajuriana se conoce también con el nombre de Sajuriana o Sajuria, y se practica en la zona de Ñuble, séptima región. Las parejas bailan separadas, ondulando alegremente sus pañuelos de arriba a abajo, realizando improvisados movimientos. Los pies zapatean y escobillan el piso, con ritmo similar al de la cueca. Muy bien, pues entonces, por presentarse, un uno. Dos respuestas correctas. Toma un... No, vos, viejo, si son dos puntos por cada correcta, tiene un cinco nomás, pues, amigo, viejo. ¡Ya! No, vos, viejo, si son dos puntos por cada correcta,